hola a todos estas son unas compritas que hice espero les guste bueno este fin de semana fui a un evento que se llama expo tnt y fui a chismosear a ver que había y había cosas hermosas había concursos de cosplay y muchas cositas kawaii peluches y me compré esta hermosa tacita es así nada más que es que la cámara no me dan y tiene esta tapita y su cuchara en forma de galleta así y me compré esta otra que también no lo pude resistir en el platito así y nada más me compré estas cositas en la expo y por último pasé al oxxo y no pude resistir este jueguito de té bueno eso es todo por este vídeo estas son mis últimas compritas kawaii espero les hayan gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego bye bye y y y y y